Revista Extreme Secure Nosotros iniciamos originalmente en Colombia y llegamos a México en 1996. Fuimos de las primeras blindadoras que empezamos el oficio acá y colaboramos con... dentro de ese proceso que ha sido el desarrollo fuimos miembros fundadores de la Asociación Mexicana de Blindadores en el 2001. También participamos con Secretaría de Economía en desarrollar la norma oficial mexicana para efectos del blindaje. También hemos participado en... cuando creamos la asociación buscamos que tuviéramos blindadoras de primer nivel entonces en capacitar a los trabajadores que trabajan en la industria y ahí desarrollamos el primer ISO 9000. Nosotros fuimos la primera empresa en México que tuvimos el certificado de ISO 9000 que nos tocó con las compañías certificadoras crear un estándar de blindaje porque normalmente lo que nosotros hacemos es que trabajamos multinivel y multimarca que no es un proceso como decir hacer escritorios. Si yo hiciera escritorios y mi referencia está a la 2530 y hago 10.000 escritorios pues es un proceso muy estandarizado. Cuando nosotros trabajamos en blindaje trabajo con diferentes carros en diferentes niveles de protección pero encontramos la forma de crear un estándar. Y ese estándar es muy valioso en esta industria porque como decimos tiene mucha incidencia la mano de obra del hombre y como mano de obra del hombre hay que controlar cada uno de los procesos que se hacen en el blindaje. Desde el diseño y fabricación que nosotros buscamos que haya lo que llama la factibilidad del vehículo. No todos los carros son para todos los blindajes. Y lo que tratamos en Globo Alarmor de ser muy honestos con la gente y cuando nos piden cosas que realmente sabemos que no van a funcionar en la unidad preferimos no hacer ese tipo de blindajes. Porque yo tengo el decir de que los blindajes nuevos todos son buenos. Lo que tienes que esperar es seis meses o un año después. ¿Qué pasa con tu vehículo? Entonces para hacer un blindaje honesto hay que pensar en un vehículo que vaya a ser funcional en un largo vida. Y hoy hacemos que los carros funcionen en blindados tanto tiempo como los no blindados. Si se hace el blindaje adecuado, en el carro adecuado. Pues mire, el mercado privado ha ido creciendo año con año. A unas cifras en la primera parte del 2000 para adelante digamos que crecía como al orden del 10 al 12%. En los últimos años ya ha sido como al orden del 5% el sector privado. Y el crecimiento de la industria del blindaje estuvo muy bueno en la época del gobierno de Calderón. Cuando el gobierno de Calderón decide combatir narcotráfico pues se ve la necesidad de proveer a algunos funcionarios que están en una labor bastante complicada las herramientas necesarias para cumplir con su trabajo. Luego el gobierno de Calderón compró muchos blindajes lo que hizo que los números del 2013, finales del 12 y del 2013 fueran los niveles más altos del blindaje. Con el nuevo gobierno sabemos que tienen planeadas unas compras sabemos que tienen que reponer los parques vehiculares pero por razones de presupuesto. En el 2013 y 2014 las compras por parte del gobierno han sido pocas. Pero ya tenemos contactos en este año donde definitivamente la recompra tiene que venir pronto. Gracias. 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 Gracias.